¡Gloria, hola! Tiempo sin saber de ti. Hola, ¿cómo estás, Cami? Muy preocupada ando, Cami. Es posible si puedes venir con Susy lo más pronto posible para que conversemos porque me tiene muy preocupada Sara. Les agradecería muchísimo. Claro, Gloria. Yo cuaro con Susy y vamos. Listo. Muchísimas gracias. Me cuentan entonces. Chao. Dale, chao. No puede ser. ¿Y yo que me porté tan egoísta con ella? Tampoco lo puedo creer. Niñas, solo hay una persona en el mundo que yo sé que puede convencer a Sara de que se haga el tratamiento. ¿Aló? Hola, Sara. ¿Cómo vas? Yo ya voy para allá para que te vayas arreglando y nos veamos. Sí, dale. Chao. Acá te espero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, entiendo tu situación, créeme que entiendo tu dolor, pero yo estoy aquí para apoyarte. Quiero que sepas que cuentas con todo mi apoyo. Gracias Mate, de verdad la aprecio mucho. Mira, insisto, tienes que hacerte esa quimioterapia, es lo único que te puede curar. Mate, esto no ha sido nada fácil para mí. Ánimo. Jamás me imaginé que esto me fuera a pasar. Pero no quiero perder mi pelo. Ánimo, ánimo, actitud positiva, actitud positiva. Todo va a salir bien, yo voy a estar contigo. Pero bueno, tengo que dejarte. Tengo una comida con mi suegro que ya está cumpliendo años. Adiós. Ok. Chao. Adiós. 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 Adiós.